Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. Joder. ¡Eh! ¡Para ya! Yankee, ¿te llamas? Leon. ¿No eres muy locuaz? Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos más lugar de vacaciones. ¡Eh! ¡Para ya! Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez. ¡Había! ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos. ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Les oí hablar de mover a una señorita. Moverla. ¿A dónde? Quién sabe. Pero luego... Los vi arrastrando a alguien. A la iglesia. ¡Mierda! ¿Contigo de cuerga? ¡Ni pez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Condor Uno a Nido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor Uno. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor Uno, corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Tengo que encontrar. Son mis cosas. Tengo que encontrar. Cinco, cuatro, seis. Sé que está. ¡Ahí está! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Dónde estás? 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 Por aquí, forastero. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Buena cosa, forastero. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? La línea que separa la vida de la muerte. ¿Entonces eso es todo? Nos gustan las hierbas, ¿cierto? Las que curan, las que matan. Sirven para todo. Tu punto débil son los tesoros. Sí, esto servirá. Hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Puedo servirte en algo más? Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Lo que ves es lo que tengo. Joyas o basura. Joyas o basura, no hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, amigo. Vuelve cuando quieras. Un arma bien ajustada. Un arma bien ajustada. Un arma bien ajustada. Un arma bien ajustada. Por fin. Un arma bien ajustada. Un arma bien ajustada. ¿Qué es lo que está pasando? Si no te quito.